¿Y cuál es el tipo ideal de RM? Así sería su novia. En 2015, los integrantes de BTS estrenaron la canción de Converse High como parte del álbum The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Esta fue escrita por RM y se inspiró en su tipo ideal, una chica que siempre usa Converse altas rojas. ¿Qué otras características debe cumplir su futura pareja? Namjoon ya nos dio algunas pistas en el track, sobre todo físicamente. El look que le gustaría que ella llevara y más. ¿Pero qué hay de la personalidad? En diferentes entrevistas, el líder de BTS ha hablado más de su tipo ideal con su sentido del humor, cualidades, pasatiempos y mucho más. ¿Edad? Para RM, su chica ideal debe haber nacido entre 1991 y 1999, sin una diferencia de edad tan marcada para disfrutar de su química. ¿Apariencia? Namjoon espera que la chica de su sueño sea muy femenina, encantadora, con una mirada atrapante, piel blanca, inteligente, con una charla divertida y que mida entre 164 a 170 centímetros. No olvides tu look de jeans, Converse altos rojos y una playera blanca. Listo. Carácter. Lo principal para RM es la comunicación con su chica ideal, así que le agradaría que ambos compartieran sentido del humor e intereses por los mismos temas como el arte, la música, la moda, la literatura y las plantas. También una chica con una voz dulce, de comportamiento alegre y agradable para conversar por horas. ¿Qué te parecen las características del tipo ideal de RM? ¿Cuáles de estas cumples? ¿Qué te parecen las características del tipo ideal de RM? ¿Qué te parecen las características del tipo ideal de RM?